Amigos de Suma Inferno, estamos aquí nada más, nada menos que con Daniel Miranda, que es el director de operaciones de Music Vibe, esta promotora que ha causado, pues, muchas dudas en muchos sentidos, pero también, pues, muchas expectativas, muchas alegrías con los anuncios que han tenido los últimos meses. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias. Buenas tardes a ti, a todos los seguidores de Suma Inferno, que, bueno, son un montón, ¿verdad? Se cuentan por cientos de miles. Creo que habíamos tratado de tener esta plática ya hace algún tiempo, un en vivo, y, pues, no se daba, ¿no? Y aquí andamos y, pues, súper, súper contento de tener este espacio para poder hablar de esta... Bueno, no es una nueva empresa, tenemos más de 16 años en el mercado, hacíamos otras cosas antes, pero sí para hablar de la empresa, de cómo hacemos nuestros shows, quiénes somos, a qué nos dedicamos, y sobre todo que la gente conozca que hay más opciones de buenos promotores al margen del monopolio, que pueden traer grupos bien grandes y operarnos bien, ¿no? Nosotros nos fuimos, no entramos al rock por un buen rato, pero, pues, este año decidimos entrarle muy fuerte, y, pues, ahorita anunciamos, vamos a hacer Slipknot, Bring Me, y vienen anuncios, anuncios importantes, que yo creo que a mucha gente le van a gustar. Genial, pues, a ver, la primera pregunta, la principal, mucha gente se pregunta cuál es su relación con la extinta, o supuestamente extinta, según muchos, Live Talent, porque ustedes son una de las promotoras a las que acusan y señalan de ser Live Talent, entre varias, son como ocho o nueve, cada dos semanas que surge un nuevo Live Talent. Yo también soy Live Talent, yo soy el nuevo dueño. Todos somos Live Talent aquí. Todos somos Live Talent. Todos, todos son dueños de Live Talent. No, mira, no hay ninguna, a ver, conozco a gente que trabajó en esa empresa, sí, 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 conozco, pues, es un medio relativamente pequeño, pero nosotros no tenemos ninguna relación, somos una empresa mexicana completamente independiente, de empleados todos mexicanos, incluso nosotros ya operamos también a nivel internacional, tenemos una empresa en Chile que se llama Basic Sound, que incluso pueden ir a las redes también de Basic Sound, y justamente anunciamos la semana pasada Bring Me the Horizon, hicimos Afterlife, el final de año, tenemos a Morat en Argentina y en Paraguay, y bueno, en México hemos hecho, pospandemia, más de 200 shows, somos el promotor más grande de Luis Miguel en este país, nadie tiene tantos shows de Luis Miguel como nosotros, treinta y pico de fechas, más algunas otras que próximamente estaremos anunciando, hemos hecho a Daddy Yankee, a Romeo Santos, a Los Bukis, a Guns N' Roses en la Ciudad de México de Monterrey, a Ana Gabriel, hemos hecho un montón de K-Pop con 80 Super Junior, un festival de K-Pop, de K-Pop, corridos tumbados, a Junior H, a Nathan Elcano, montones de grupos, pero en el rock, pues realmente hicimos a Guns, después nos salimos del rock y nos clavamos por completo en el latino, y empezamos a meternos también en el mundo del K-Pop, y pues este año decidimos regresar y meternos otra vez en el rock, sí, alguno de nuestros inversionistas tuvo inversión en uno de los festivales, sí, eso es una realidad, en los festivales de Hell and Heaven, pero fue un inversionista, no esté involucrado en producción, en prácticamente nada, entonces, con toda la confianza, ya sé que hay alguien aquí en la oficina, con toda la confianza, seguridad, nosotros somos una empresa completamente independiente y una alternativa para los fanáticos de la música y de los espectáculos, ¿no? Hay algo más fuera del... no todo es el monopolio que existe en nuestro país, hay una empresa mexicana que está compitiendo y que llegó para quedarse. Tú mencionaste ahorita un par de shows que, en cierta manera, también fueron muy complicados, ¿no? Dance and Roses, sobre todo aquí en Ciudad de México, tuvieron algunos problemas, se volvió muy mediático el tema de... de la logística, sobre todo, ¿qué van a hacer para evitar que vuelva a pasar eso, no? Porque... Muy complejo. Mucha gente tiene desconfianza por eso. Sí. Mira, te puedo hablar de... Guns and Roses fue un show muy complejo por dos motivos. Uno, es un venue difícil de trabajar porque es un venue muy viejo, que el acceso a la cancha es un túnel muy pequeño, muy, 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 muy pequeño. Entonces, cometimos dos errores en ese show. El primero, no metimos una banda abridora, justamente para que los flujos de la gente fueran ingresando con mayor anticipación. Y la siguiente, asumimos, y más bien, yo creo que fue como un aprendizaje generalizado, porque la banda salió antes. El grupo salió, estaba anunciado a las 9 p.m., y Guns and Roses, bueno, a quienes les tocó los conciertos previos de Guns, sabes que tienes que aventar una hora, dos horas, tres horas para que Axel saliera, ¿no? Entonces, yo creo que toda la gente pensó que iban a salir tarde. Incluso nosotros pensamos que iban a salir tarde. Y el grupo salió a las 8.52. Entonces, sale el grupo, empieza a sonar la música, y toda la gente que seguía afuera corren hacia los accesos. Que esos accesos, pues, no estaban preparados para recibir a 10.000, 5.000 personas que estaban afuera. Por supuesto que no. Entonces, hay varios aprendizajes que nosotros hemos tomado ya en prácticamente todos los shows masivos, después de lo sucedido con Guns, que es precisamente, tratamos siempre de tener una banda telonera. Siempre, en casi todos nuestros shows, cuando sabemos que hay una demanda muy grande, ponemos una banda telonera justamente para que la gente vaya a llegar en los grupos sean más sencillos. Entonces, hemos diseñado ya diferentes planes logísticos para tener serpentines en diferentes puntos de los accesos. Y con eso la gente va teniendo una distribución mucho más amplia y no tener ese tipo de situaciones. Y también cuidamos ya también mucho los venues donde nos trabajamos. El azul es un buen lugar, pero es complejo meter a la gente por ese túnel. Entonces, si nosotros no tenemos en puerta un show ahí, porque está muy complejo y se va a ir a jugar en América, el Cruz Azul, está el Atlante en segunda división, la femenina, entonces no se ve algo que vaya a suceder ahí. Pero si llegamos a un show en el azul, la logística para bajar a la gente a la cancha sería completamente distinta, con rampas que se tienen que colocar. Pero sí, fue un aprendizaje muy duro, porque la gente no lo pasó bien, ¿no? Pero prácticamente todos los otros shows, quien ha asistido a uno de nuestros conciertos, va a ver a Luis Miguel, los que estuvieron con Daddy Yankee, pues se la pasaron de maravilla, ¿no? Pues incluso ahora en este show que viene de Bring Me the Horizon, que es en el Azteca, acabamos de hacer un show hace dos semanas en la extranjera de la Azteca con Ozuna. Treinta mil personas más o menos llegaron a ese show, y pues ahí, no sé qué tantos reggaetoneros los están escuchando, yo creo que ninguno, muy pocos, o algunos de Closet, pero pues pregúntenos a sus amigos, ¿cómo les fue? ¿La experiencia cómo fue? Y les van a contar que fue muy buena. Hablando de esto, en las últimas horas, hace tres horas, se anunció la nueva sede para Bring Me the Horizon. ¿Por qué eligieron este venue? ¿Por qué elegir ese venue? Mira, en la Ciudad de México hay pocas opciones, porque a pesar de que somos una ciudad muy grande, pues ¿cuántos estadios tiene México? Estadios, estadios. Tienes el Estadio Azteca y tienes el Estadio Azul, ¿no? Que son estadios que se construyen en los sesentas. Son estadios que tienen más de sesenta años de antigüedad, ¿no? Al final, pues es lo que hay en México, ¿no? Y por otro lado está el Foro Sol, que lo opera el Monopolio. Sí lo puedo rentar, pero yo trato de no hacer nada con el Monopolio. Está el Palacio de los Deportes, ya lo hicieron. Ya se queda chico el Palacio de los Deportes para Bring Me the Horizon. Lo hicieron hace dos años, 21 mil personas caben ahí. Ya les queda chico. Y de nuevo, yo trato de no trabajar con nada del Monopolio. Sí lo he usado. Ahí hice mi festival de K-pop, el Camp. Sí les he rentado el 3 de marzo, pero no me gusta trabajar con ellos. Nosotros siempre vamos a estar lo más alejados posible del Monopolio. Entonces, los dos medios que nosotros estamos buscando desarrollar es la explanada, el Estadio Azteca, donde ya hicimos a Sody Shows Mafia en un masivo de 35 mil personas o zona más de 30 mil personas. Y porque está... Es raro, yo creo, que la gente dice, ¿cómo? ¿Cómo la explanada? Pero todos, la mayoría de la gente ha ido al Estadio Azteca, porque no es un lugar nuevo. Simplemente es... Pues no estás en el interior del Estadio Azteca, estás en la explanada, pero todo mundo conoce la Azteca. Y dicen, ay, pues es que es una plancha. Pues es lo mismo que cuando vamos a... O quienes van al Corona, pues es una pista. Es una pista. Pero pues ya se posicionó, la gente está acostumbrada, pero es una pista en la Magdalena Michuca. Y esta es una explanada del Estadio Azteca en Coyoacán. Entonces... Pero hay que trabajarlo, ¿no? Al final hay que desarrollarlo, que la gente lo conozca, que lleve la experiencia. Y muy importante, está operado por el Estadio Azteca. Que eso es lo que a mí, como promotor, me brinda mucha seguridad. Que toda la operación la hace la Azteca. ¿Qué hacen ellos? Ellos hacen todos los conciertos masivos de la Azteca, ¿no? Y te operan un América Pumas, que es el... Yo creo que el evento de mayor complejidad en términos de seguridad que puede existir en este país. Entonces, ellos van a estar encargados de la seguridad. Eso es un tema muy importante. No hay mucha gente que está preocupada por ese aspecto. La seguridad. Ya tienen un plan integral de seguridad. Ya tienen más o menos pensado cómo va a ser el despliegue de todo este operativo. Por supuesto. Que tiene que ser bastante importante. Por supuesto. Fíjate que el Azteca opera muy diferente a cualquier otro daño en México. Regularmente en México tú contratas el venue, contratas a la banda, le das a todos sus anticipos de acuerdo a los contratos. Anuncias, sales a venta y luego empiezas a trabajar los permisos de acuerdo a la legislación de cada una de las ciudades. En el caso de la Azteca, para que yo pueda anunciar, tengo que tener primero mis permisos. Y para que tú tengas permisos, necesitas tu plan de protección civil, que es lo que con las autoridades y la operación de la Azteca, más tu productor, es donde especificas el operativo exterior, que se trabaja en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es decir, con la ciudad. Y luego también en la Azteca y toda la Ciudad de México, por ley, tú tienes que tener elementos de policía auxiliar. Por cada 25 asistentes, tú tienes que tener un elemento de policía auxiliar. Entonces, quienes han ido a Switch House Mafia, quienes han ido a Osuna, se dieron cuenta. Hay una barrera de policías para entrar, pero gigantesca. O sea, ya pasaste todo lo que hace Seguridad Ciudadana, pero adentro del recinto ponemos una barricada de policías que hacen la revisión. Y adentro, y distribuidos, es uno por cada 25 personas. Entonces, luego me hasta dicen de broma en nuestros shows, hay más personal de seguridad que asistentes, porque sí, es muy impactante ver tanta seguridad. ¿Cuántos asistentes esperan tener para Bring Me The Horizon? Creo que vamos a andar rondando los 30 más o menos, alrededor de unos 30 mil es lo que creo que vamos a tener. Perfecto. ¿Cómo se hizo? Este es porque es un póster bastante impresionante, ¿no? El cárcel que están presentando junto con Spirit Box, junto con Polaris, el toqueando de Plotting U. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron para apurar este cárcel? Pues mira, trabajamos de la mano con la agencia, que en este caso es UTA, que bueno, tú conoces muy bien, estás muy familiarizado con las bandas, los agentes, las agencias. UTA es una de las agencias más importantes del mundo, quienes manejan Bring Me The Horizon. Originalmente iba a ser Bring Me, tal vez con un telonero, así como se hizo en Chile. En Chile nada más es Bring Me con The Plotting U. Y en las conversaciones, pues vimos que había mucha demanda por grupos como Polaris, como sobre todo Spirit Box, había mucha demanda. Y pues en conversaciones con los agentes, me dijeron, oigan, ¿por qué no construimos un tipo festival corto, no? Porque al final ya no es solamente un concierto de Bring Me, es un festival relativamente corto, ¿no? Porque va a ser un show de prácticamente ocho horas entre esa primera banda y que termina Bring Me The Horizon. Entonces fue algo muy colaborativo. Hubo algunas bandas que estuvieron en la mesa, que estuvimos buscando. Y finalmente quedó este line-up, pero mucho a la mano con los agentes de UTA. Perfecto. Los boletos, otra de las grandes dudas que tienen las personas. Los precios van desde los $1,300 a los $2,600 pesos. ¿Cuánto va a ser de cargos? ¿Cuáles van a ser las diferencias entre las zonas? Sí, mira, déjame, por acá los tengo. ¿Dónde quedó? Bring Me The Mask. Estoy justamente mandando otra ofertita. Y, a ver, acá está. Mira, el general B, ¿qué hay que considerar, no? Estamos hablando de cinco bandas que van a estar presentándose, ¿no? Entonces tenemos el general B. Si ustedes, generalmente, ¿cómo queda el mapa? Hay un general A, que es la zona que está frente al escenario. Porque hay mucha gente que creo que son... Hay mucho público joven que nunca dio un concierto, ¿no? Entonces, para que más o menos dimensionen cómo es, ¿no? Entonces, el general A es una zona de pie que va adelante del escenario. Y detrás de eso es el general B, que es igual a una zona de pie. Entonces, general A, general B. Y en un costado va el pit VIP. Este VIP va a tener acceso muy cercano, prácticamente al escenario. Tiene una plataforma elevada. Arriba de esa plataforma tiene periqueras y banquitos. En la zona de pie, de pista, en la parte de hasta atrás va a tener algunas periqueras para quien quiera estar ahí con su trago. Tiene un acceso diferente. Tiene sus baños VIP, su barra premium. En la zona de periqueras tiene servicio de meseros. No tienen que reservar mesas ni nada. O sea, tú llegas y agarras tu periquera y ya no le tienen que pagar nada a nadie. Es más, si no quieres consumir, pues no consumes, ¿no? O sea, sin consumo mínimo. Porque luego es un problema, ¿no? No, 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 nada. Si tú no quieres consumir, pues tú ya pagaste tu boleto. Ahí está tú. Si tú quieres agarrar una periquera, pues la agarras. O sea, si tú quieres ir más adelante a la zona de pie a brincar, pues ahí tú lo puedes hacer. Pero no, no, no hay ni consumos mínimos, ni nada, ni apartados, nada, nada. Tú llegas y si quieres agarrar la periquera, tú la tomas, ¿no? Para eso pagaste un boleto VIP. Este, en otra entrevista me hacía una pregunta muy rara. ¿Y cuánto van a costar los baños? ¿Cómo? No, no te cuestan más los baños, hermano. Es que, ¿quién sabe, no? La mejor en un concierto que fue le cobraron los baños de cinco baritos. ¿Qué? Pues no, ni que fuera gasolinera, hermano. Entonces, estos son los, ¿cuánto cuestan el General B? Acuérdense, son cinco bandas con Bring Me the Horizon. El General B cuesta 1,300 pesos. El General A, 1,900. Y el VIP, con todos estos beneficios que platicamos, 2,600. Y es para, creo que todos los bolsillos, todos los gustos. Obviamente, el VIP, pues, son boletos limitados. Para quien le gusta estar muy cómodo, este, que su bañito, este, u otro tipo de bebidas en la barra. O sea, un mesero, sentarse, pues, puede tomar esta opción, ¿no? Filas más cortas. O sea, al que le encanta, pues, literal, al que le encanta el desmadre, ir a brincar, estar en el Mosh. Pues, el General A es la opción. Si vas con tu novia o si vas con menores de edad, sobre todo si vas con niños, vete al General B. Siempre vas a la recomendación, vete al General B. Si vas con niños o si vas con tu novia o si no eres tan, no te gusta tanto el meterte ahí al Mosh. Entonces, tres niveles con tres precios para todos los gustos, ¿no? En cuestión de cargos, tienen mucha duda sobre los cargos. ¿Cuánto más o menos es el porcentaje de cargo? ¿Va a haber alguna opción para comprarlo sin cargo o es únicamente a través de Fun Ticket? Sí, la boletera oficial es Fun Ticket. Cargos no los tengo claro, pero deben ser los promedio de cualquier boletera, ¿no? Que andan 18, 20%, ¿no? Una cosa así que es lo regular de cualquier boletera, pero no los tengo, no tengo claro cuánto va a ser el cargo de las boleteras. Taquillas, vamos a publicar algunas taquillas físicas que tiene la boletera, más bien la boletera los va a estar publicando. Y no tengo información de si existe un lugar sin cargos por servicio. Tengo entendido que no, pero en la página oficial de la boletera, pues ahí seguramente les van a poder dar más información que en este momento no tengo, ¿no? Retomando este tema un poco de las bandas, hay un puntito que salió porque Tron, que es la última banda, digamos, del cartel, anunció que también iba a estar con, perdón, While She Sleeps, o no me acuerdo, me parece que con While She Sleeps. Sí, con While She Sleeps. Inglaterra. ¿Qué va a pasar con ese asunto, no? Pues mira, la banda está confirmada con nosotros, pueden ir a las redes sociales del grupo, ahí pueden ver que el grupo ya tiene el póster de Ciudad de México, también el tour ya actualizaron, y ahí dice, hasta abajo, ahí dice que Tron no va a tocar en la fecha de While She Sleeps, el 14. Entonces, pues va a estar aquí en México, está confirmado, va en las redes sociales del grupo. Si no me creen a mí, le pueden crear al grupo. Para que ya se despegue esa duda, porque sí surgió mucho esa confusión, ¿no? Porque se lanzaron básicamente al mismo tiempo, parece que el día de ayer o hoy más temprano se lanzó este cartel de While She Sleeps, pues mucha gente entró como un poquito en pánico, ¿no? Sobre todo lo que decíamos al principio, la desconfianza que existe dentro del rock, pues por muchas cosas que han pasado, ¿no? Totalmente acuerdo, sí, mira, y se entiende, incluso, y esto ya queda más como anécdota, ¿no? Porque el anuncio era el día de mañana, el anuncio era el día de mañana, pero el día de ayer el diseñador gráfico de Bring Me the Horizon publicó el póster de México y pues se hizo viral, se publicó en muchos lados, hubo algunos medios que le decimos oye, échame la mano, no lo publiques, sino que contactamos a los agentes y ver qué hacemos. Entonces, allá en la tarde, al botón rojo llamada emergencia, bajaron el arte del diseñador y decidimos, bueno, adelantemos la fecha del anuncio al día de hoy, ¿no? Porque ya mañana va a estar por todos lados, pero sí, se adelantó. Y no sé, ahí Thrones, si tenía algún plan con ellos, ¿no? Pero están firmados y ya está anunciado ya por ellos. Perfecto, ahora cambiando de tema, vamos a otro de tus grandes conciertos que estás anunciando. Slipknot, va a venir a México otra vez, dicen, pero ahora celebrando 25 años de carrera. Es que no has visto que ya tienen, ya con la modalidad 40, ya puedes ir pagando tu pensión aquí en México. Entonces, pues ya tienen que pagar su pensión. Ya tienen su casita. Ya, ya, ya. Su casita aquí en el Infonavit. No, tienen que juntar puntos. Ya con esto ya sacan. Bueno, van a celebrar este 25 aniversario. Van a tener, tú sabes, si van a tener un nuevo set list, si van a tener un set list especial, precisamente de 25 aniversario. Mira, hay tres cosas que yo sí sé. Este, porque regularmente tú no, como promotor, no te enteras del set list hasta prácticamente el día del show, o ni te enteras, ¿no? Este, entonces, no, no, no sé cuál es el set list, que sí creo que va a pasar, que van a estar, es lo que creo, ¿eh? Porque no, 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 no lo sé. Sí creo que va a estar más enfocado al primer disco. Lo vamos a ver ya en los siguientes shows que tengan ellos en solitario, no en festivales, porque son, son diferentes conceptos de show, lo que presentan en un festival, a lo que hacen ya en sus shows del tour del 25 aniversario. Entonces, ¿qué sí va a pasar? Es una producción completamente nueva, la que van a traer, no es la producción que han visto, porque no es un festival, ellos han venido a festivales, entonces es producción de la banda, no es el rider de un festival y que ellos se tienen que adaptar, es producción de la banda, es una producción nueva del 25 aniversario, pues vienen con los nuevos uniformes, con las nuevas máscaras, y algo que se emociona mucho, ¿no? Para Weinberg, pero, pues sí, desde mi punto de vista, y espero que no me quieran asesinar, para mí Eloy es uno de los mejores bateristas del mundo, y la banda suena brutal con Eloy. ¿Qué es la transformación sobre este show de Slipknot? Yo por ahí me enteré que traes algunas sorpresitas, no sé si lo puedo decir, ya sabes, una bandita que viene de acá, que va a estar en Estados Unidos, que viene de la tierra del sol naciente, y no sé si tienes alguna otra sorpresa. O sea, ¿qué ha pasado con esto? ¿Cuándo van a anunciar? ¿Se va a anunciar? ¿Qué va a pasar? Sí, hay, hay, este, tanto el show de Guadalajara como el show de México tienen abridores que, que estamos por, por anunciar, son diferentes los abridores para cada, para cada ciudad. Guadalajara tiene, tiene un abridor que también le va a abrir a otra banda en México, que estoy por anunciar, este, es una, es un miembro de, leyenda de una banda gigante del, del. ¿Es un peloncita? Vamos a decir, ¿cómo adivina quién? Tu, tu, el miembro de tu, el bajista de tu, ah no, digo, el guitarrista de tu banda tiene pelo. Ya no voy a decir más, ya no voy a decir más, pero puede ser, este, y el otro grupo, no son nombres, ahora, que es para Ciudad de México, eh, lo que es un hecho es, al menos va a haber una banda abridora en Ciudad de México, estamos viendo si hacemos una, una segunda telonera, eh, ¿por qué no se anuncia? No se anuncia porque estas, estos dos teloneros y el headliner que, que vamos a anunciar de otro show para la arena Ciudad de México, eh, pues todo es parte de un tour, entonces, eh, estos tres, cuatro agrupaciones que, que unos van a abrirle a, a Slipknot y otros van a abrir a otra banda, eh, pues es parte de un tour de Latinoamérica que está por anunciarse, entonces, no es, no, por eso es que toma, toma su tiempo, ¿no? Perfecto, ya para terminar, Daniel, porque ya, se nos acaba el tiempo, pero, mucha gente tiene esta duda también, ¿va a permitir Grits tanto con Slipknot como con Brickman Horizon o está cerrada la posibilidad? Mira, en este momento no, no hay nada, eh, aprobado por la banda respecto a Meet and Grits, al menos no como, eh, algo que se, que se vaya a vender, eh, no existe, eh, no sé si va a haber más adelante, pero en este momento no hay, y tampoco sé si el grupo hará alguna actividad ya más, eh, pues, corteos para, para sus fans, entonces, en este momento no, eh, si hay alguna información, pues con mucho gusto lo, 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 lo vamos a actualizar y lo, lo vamos a compartir con todos. Perfecto, Daniel, pues muchas gracias, mucha suerte con Slipknot. Oye, yo, 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 yo pensé que me iba a hacer una pregunta de las hamburguesas. Ah, va a haber hamburguesas, ¿también vas a regalar boletos por hamburguesas? Mira, yo lo que le recomiendo a la gente que esté comiendo hamburguesas por un boleto, coman muchas hamburguesas, pero también corran mucho, porque si no van a subir mucho de peso y no van a recibir ningún boleto, de verdad. Seguro, ni dos por uno, ni promociones. Nada, 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 nada. Ahí sí quiero ser. No van a salir los chetos. Nada, ni los, no les van a salir los chetos en las abritas, no va a haber hamburguesas, nada. No, 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 mira, es tan claro porque si yo hago eso, pues qué credibilidad tengo, ¿no? Ninguna. Entonces, nosotros somos una promotora completamente distinta a lo que me relacionan. Me pueden buscar a mí en LinkedIn, si quieren, Javier Daniel Miranda Briseño, vean dónde trabajé la mitad de mi vida. Este, yo no me dedicaba a esto, me dedicaba a algo muy diferente. Pueden ver quién soy, yo doy la cara, este, platico, pero no, 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 no va a haber ninguna, ningún tipo de promoción. Afortunadamente, el show de Slimlo va muy bien, yo creo que va a reventar. Este, sí tengo algunas promociones, tengo promoción ahorita que pueden aprovechar, este, con si les gusta el teatro. Tengo Mean Girls, musical de Broadway, lo tengo en Guadalajara. Tengo, quien le gusta a Patti Cantú, tengo a Patti Cantú en el show center en Monterrey y tiene promoción. Entonces, quien busque promoción. Yo quiero de esos, yo quiero de Patti Cantú. Sí, te mando, te mando unos boletitos. Pero no, definitivamente les, les, digo de una vez, no va a haber promociones, de ninguna manera, nada. No hay dos por uno, ni veinticinco, ni treinta, ni nada de eso. No va a pasar, porque son bandas muy grandes que, pues, están vendiendo bien. Entonces, pues, ¿por qué sacaría promociones? Y algo muy importante, es la primera vez que Slimlo se presenta en Ciudad de México. Porque estuvo en festivales, ¿no? Pero en Ciudad de México, nunca ha habido un show. Nunca ha habido. Y no sé si va a haber, ahí yo tengo mis dudas, si habrá un show después. Bueno. Como banda. Ahí tengo mis dudas. No lo sé, pero tengo, por lo que veo, tengo mis dudas. Perfecto, Daniel. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Mucha suerte con Slipknot. Mucha suerte con Bring Me the Horizon. Con los próximos anuncios. Unos vikingos que yo por ahí sé que también vienen contigo. No voy a decir nada, porque luego me regañas. Pero, este... Estamos en contacto. Y en la próxima, a ver qué más dudas surgen. ¿Te parece bien? De hecho. Muchas gracias, Jorge. Y, este, pues, invitar a todos tus seguidores al show de Slipknot, al show de Bring Me the Horizon. A Luis Miguel también. Hay todavía boletos disponibles para ver a Luis Miguel en muchas ciudades. Y, pues, vayan con los que tengan, que no conozcan los shows en el Estadio Azteca, con mucho gusto. Vayan a ver los videos, pregúntenle a sus amigos que fueron. Y, ¿qué les van a decir? Pues, puras cosas buenas, ¿no? De su experiencia en el show de Osuna. Entonces, los invitamos. Y, de nuevo, pues, esta es una empresa mexicana. La de mayor crecimiento en la industria de entretenimiento en nuestro país. Con operaciones ya también internacionales. Llegamos aquí para quedarnos, a pesar de los monopolios. Y, vean nuestros shows con toda la confianza. Con que vayan a un show, se van a quedar ya con nosotros. Y no van a tener más dudas. Perfecto. Entonces, así quedamos. Muchas gracias, Daniel. Hasta luego. Que estés muy bien. Abrazo. Hasta luego. Probablemente. 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 Gracias.